hola a todos cómo están espero que estén muy bien y estoy muy contenta de verlos hoy en un nuevo vídeo porque hoy vamos a descubrir el mcdonald's más fresa de toda francia porque porque está en los campos elíceos en la famosa avenida de los santos elizés aquí atrás de mí está el art de triunf se alcanza a ver por cinco libros está súper bien creo que los franceses cuando van al mcdonald's no buscan este tipo de opción café gourmand es un café que viene con dos macarones pusieron de que el lugar donde grabaron la serie y también las papas están en una cosa de plástico que es como de chocolate adentro bueno les es una de las avenidas más caras del mundo y también es la avenida más concurrida de toda europa este mcdonald's tuvo también mucha fama con la serie de emily en paris porque en algún momento de la serie entran al mcdonald's y se ve un mcdonald's bueno yo creo un poquito diferente a la realidad de hecho tuvo muchas críticas en las redes sociales por parte de los franceses porque realmente estuvieron enseñando un mcdonald's que al parecer no es así yo creo que es la primera vez que voy a entrar a este mcdonald's así que les quería enseñar un poquito mi experiencia vamos a ver si por estar aquí en una avenida muy cara los precios son un poco más elevados que en el resto de francia les voy a dar mi opinión súper sincera acerca del mcdonald's y también tal vez enseñarles cositas que son como cosas especiales del mcdonald's en francia vamos a descubrir todo esto juntos y ahorita estoy esperando a mis invitados especiales de este vídeo que también me van a dar su opinión acerca del mcdonald's de los champs d'elysée vean al parecer tiene un estacionamiento privado solamente para el mcdonald's de día y de noche tiene esta terraza para el verano con vista estoy viendo que en la entrada hay un guardia de seguridad entonces realmente espero que me vayan a dejar grabar porque sé que a veces cuando hay guardas así de seguridad no dejan siempre grabar tal vez es muy exclusivo este mcdonald's como para que no dejen grabar para que haya seguridad me sorprende y de hecho este mcdonald's está justo enfrente del futuro hotel louis vuitton y llegaron mis invitados especiales hola qué onda cómo están están emocionados de comer hoy en el mcdonald's súper emocionados esperado este momento toda mi vida la verdad es que yo como seguido en este mcdonald's así que lo conozco bueno tengo descuento así porque tienes descuento tienes la aplicación no porque mi empresa está cerca de aquí así que tenemos como un código yo nunca he comido en este mcdonald's no yo tampoco jamás siempre he pasado pero nunca he comido bueno y hace mucho que no como mcdonald's así que hoy será la oportunidad de conocer este mcdonald's está abierto 7 7 de las 7 a las 2 de la mañana una pequeña pantalla en la entrada que para empezar me impresiona el número de pantallas son 12 pantallas 12 pantallas más dos aquí 14 pantallas en total para poder hacer tu pedido y aquí ya no puedes pedir en caja si tiene que ser por las pantallas hay mucha gente vamos a esperar aquí para hacer nuestro pedido ok vamos a hacer nuestro pedido vamos a comer choclas entonces aquí hay varias opciones de menú hay un menú que se llama el mac smart que es el menú más barato que existe entonces si no tienes mucha hambre o si no tienes mucho presupuesto para comer aquí en mcdonald's es una buena opción yo creo porque tienes una pequeña hamburguesa un pequeño las papas y una bebida por cinco euros está súper bien ni en méxico tenemos en cuanto a los a los menús yo tengo uno favorito que es el cibillo menú así normal best of se me hace que hay muchísima variedad en cuanto a hamburguesas hay de pollo de pescado de carne de res hasta ahí como también opciones ya vegetarianas con un wrap de queso de cabra siempre hay como ediciones especiales que sólo hacen por un rato como uno de tocino con dos carnes o sea todos ambos de carne sí 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 yo según eso de aguacate pero con aguacate pero también tienen las ensaladas las ensaladas del día hay una con pasta y mozzarella una ensalada césar clásica una pequeña ensalada y si tanto algo así más chiquito hay diferentes tipos de salsa hay salsa china que a mí me parece rico pero no sé cómo definir una salsa china es como agridulce bueno hay una mostaza está cremí es mi favorita me encanta como cremosa de curi y de mostaza y en cuanto a los postres que es de mis partes favoritas aquí postres que van con café bueno mira por ejemplo un café gourmand aquí café gourmand es un café que viene con dos macarones pero mi favorito es el dessert glacé los helados obviamente el macflurry y ahí le añades el topping que quieras puede ser de kitkat m&m's o dain y dain está súper rico algo sorprendente es que podemos ver el nutri score de un alimento aquí en francia hay varias categorías en cuanto al nutri score que es qué tan saludable es un alimento una comida puede ir de a que es muy saludable a y que es como de lo peor y aquí puedes elegir alimentos que tienen nutri score de a o b entonces puedes ver aquí que estas opciones son las más saludables bueno voy a elegir mi favorito que es el cbo y hay aquí también tienes dos opciones de papas puede ser papas grandes o pote todos que son como papas gajo voy a elegir la normal que aquí es papas francesa agua agua sin el precio de los menús pueden parecer un poquito elevados la verdad porque vean esto un menú por ejemplo estos que hacen como menús signaturas menús como un poco más exclusivos vean tienen unos menos de 15 euros el menú o sea es caro 15 euros es el mismo precio que un restaurante donde te sientas te atienden happy meal cuesta 5 euros y aquí en la pantalla tienes opción de elegir entre varios idiomas hay muchísimos allá está japonés holandés y aquí en este mcdonalds tenemos una parte mac café vamos a ver que tenemos por acá en el mac café las opciones de hecho veo aquí emily in paris y cosas que se ven deliciosas esta parte me hace mucho pensar en un starbucks y tenemos aquí brownie unos choconets cinnamon roll siento que esta es la parte más como turística porque creo que los franceses cuando van al macdonalds no buscan este tipo de opción la verdad y hasta tienen unos macarones esto sí me parece que es algo súper turístico y aquí pusieron una cartita de agradecimiento para la grabación de emily in paris temporada 3 cuando estuvieron por acá puedes comprar una taza de recuerdo la taza oficial del mcdonalds de chancelize 7 euros la taza no se te puede romper si quieren un recuerdo aquí en francia tiene también un burger que es como de chocolate adentro se ve rico se ve rico la verdad pero no está yo lo probé una vez si tienen nada de chocolate adentro sabe como muy a chocolate pero yo me esperaba como de nutella yo también yo veo algo de chocolate con me imagino algo de nutella obviamente pero tenían que tener también pan de chocolate croissant y aquí es el menú especial solamente para mac café este es el logo de mcdonalds en france ya vengan como son como están pedí un menú hamburguesa y me costó 12 euros y ya nos sentamos estamos listos para comer tenemos todo se ve muy rico yo pedí más salsa porque literal me dieron así quería enseñar que cambiaron los empaques y que ya no hay nada de plástico y a veces pero no sé por qué no lo hacen hoy pero a veces te ponen como una cosa de plástico como que reutilizan y un vaso de plástico y también las papas están en una cosa de plástico cierto lo he visto también no sé por qué aquí no quizás porque hay mucha gente porque es muy grande tal vez porque roban no me imagino que lo roban pero si ahorita hasta este ya no tiene nada de logo ya no dice sende y pedí un sende y no sé está raro que no se ve nada este de cartón a mí no me gusta la sensación del cartón del papel así yo prefiero quitar todo esto y ya nada más tomar así y unas patas grandes esta es nuestra vista también puedes comer aquí en la barra vista al futuro hotel huibito y bien se alcanza a ver poquito acá el arco de este es mi civil me gusta cuando tiene bastante lechuga si tiene tocino queso y pollo frito este mcdonalds es el mcdonalds más frecuentado del mundo o sea del mundo en estados unidos hay uno que existe más es el de parís al mismo tiempo parís es la ciudad más visitada del mundo entonces tiene sentido súper delicio mi sende les quería enseñar que aquí el cacahuate llega aparte supongo que por temas de alergias que muchas personas están alergias a los cacahuetes yo lo pedí de caramelo ven notó que aquí abajo de los árboles el mcdonalds pueden ir flores porque si vemos los árboles de al lado no tienen flores y mcdonalds está cuidando su entrada para que se vea floreada terminamos de comer y les quería enseñar el tema del reciclaje aquí en mcdonalds que cambió un poquito últimamente cuando llegas tienes que ver un poquito qué onda pues la basura es reciclable así que tienes que buscar dónde tienes que tirar qué pero pues aquí está explicado no a ver los empaques vacíos y aquí el resto lo que queda y mira si te dan este vajilla reutilizable aquí lo dejas porque cuando subes las escaleras del mcdonalds que está sobre dos pisos se me olvidó mencionar tienes como un recap de los eventos que tuvieron aquí en este mcdonalds quien estuvo aquí aparte de mil y en parís había también dj snake que vino a hacer como un set ahí adentro del mcdonalds y también la marca de ropa una pasarela en el mcdonalds original pusieron de que el lugar donde grabaron la serie creo que es como el orgullo de este mcdonalds ahorita que bueno la verdad es que me parece muy lindo si es como lo pintan en la serie es como ambiente minimalista ahorita nos tocó un día bastante nublado pero supongo que cuando está soleado se ve mucho mejor esta tienda pero si no me imaginaba que era así tan moderna y minimalista linda y lo que me sorprende de este mcdonalds que no es común para un mcdonalds en francia es que no hay juegos no hay área de juego para los niños porque por lo general pues siempre tiene aunque sea una unos pequeños juegos para los niños como creo en todos los mcdonalds del mundo pero aquí nada más no sé de eso alex dice que puede estar disfrazado de bolsa de basura como me pongo así como que no me conoce así si te parece es una bolsa de basura este mcdonalds aquí es uno de los mayores mcdonalds en el mundo con unas ganancias aproximadas de más de 13 millones de euros al año más de 250 personas trabajan aquí y cuenta con 380 asientos tiene una superficie total de mil 370 metros cuadrados así que de verdad está gigante y una diferencia que veo en los mcdonalds de francia comparación con los de méxico es que aquí no hay mcdonalds postres como en méxico para un postre de mcdonalds si tienes que entrar a un mcdonalds de vera es que ya hace mucho que no vivo en méxico ya no se me olvido de eso si en méxico camina si puedes ver como nada más una o sea ni puedes entrar es como una afuera así para comprar rápido y así que nada ya nos retiramos así que ya nos vamos del mcdonalds comimos rico a mí me gustó pues siempre me gusta de vez en cuanto mcdonalds no es como que lo voy a comer cada día pero siento que al final la comida sigue siendo comida de mcdonalds no vi ninguna gran diferencia entre un mcdonald de chancelize y otro tipo de mcdonalds si siento que es muy moderno lo volvieron a abrir así todo nuevo remodelado en el 2016 así que es bastante reciente siento que es un lugar bastante agradable ahorita que no hay mucha gente arriba hay una buena luminosidad puedes tener una vista bastante bonita sobre la chancelize así que por ser un mcdonalds si me gustó mi experiencia siento que pues mejor una experiencia en un mcdonalds de aquí que un mcdonalds que no tiene vista afuera por ejemplo bueno espero que les haya gustado este vídeo si tienen comentarios no deben ponérmelos aquí abajo iré a leer todo esto y les digo hasta pronto en un próximo vídeo bye bye y